Las autoridades políticas del oficialismo y la oposición piden una investigación sobre el accionar de la policía en San Matías que derivó con la muerte de un joven. La muerte de un joven en el municipio de San Matías a causa de impactos de balas que dispararon agentes antidroga ha causado reacciones en autoridades nacionales. El diputado del MAS, Edgar Montaño, señaló que pedirán a la policía y fiscalía que se esclarezca este hecho lamentable. Vamos a pedir a la policía mediante el ministerio de gobierno que nos puedan informar si se ha cumplido con los protocolos en el tema de la revisión del narcotráfico porque eran efectivos de la lucha contra el narcotráfico. Si ha cumplido o no y por qué dispararon a los jóvenes si esta movilidad tenía sospechas de que estarían integrando personas del exterior, de Brasil más propiamente. Y en ese entendido verificaremos y esperaremos en principio el informe del ministerio de gobierno. Por otro lado, parlamentarios de demócratas exigen al gobierno que exista un mayor control en las fronteras por hechos de narcotráfico. Lamentamos los hechos que suceden en nuestras fronteras. No es el primer caso donde ciudadanos extranjeros o personas que se dedican a la delincuencia hacen y cometen este tipo de actos. Este es un fruto y un producto de la falta de inversión y preocupación de las autoridades nacionales en las fronteras y no es la frontera de San Matías la única que está en descuido, sino son la mayoría de nuestras fronteras. Por eso creemos que el gobierno del presidente Morales debería dedicarse y prestar mayor atención a todas las fronteras que tiene el país. Estamos pidiendo al ministro de gobierno, al fiscal departamental de distrito que se abra rápido, inmediato a las investigaciones, para dar con el verdadero responsable de la muerte de este joven matiño que pierde la vida de acuerdo a la información de la familia por efectivo de la FELCN antes de llegar a San Matías a unos 60 kilómetros. Entonces nosotros le pedimos al ministro Carlos Romero que ordene la investigación de la policía y se entregue a la justicia ordinaria de manera inmediata al o los responsables del asesinato de este joven. Entre tanto, el ambiente en San Matías es tenso. Varias autoridades se han trasladado al lugar para iniciar las investigaciones.